Considerado como el corazón histórico de México, el Cerro del Cubilete está ubicado en el municipio de Silao, en el estado de Guanajuato. En su camino, empedrado, su naturaleza y su monumento a Cristo Rey alberga una gran historia. Con el legado de los españoles que transmitieron al evangelizar esta tierra y la fe sobre Cristo, México se ha vuelto un excepcional lugar de católicos. En noviembre de 1919, Emeterio Valverde Telles, en aquel entonces obispo de León Guanajuato, contempló el cerro y consideró oportuno realizar una misa en la cima, aprovechando la cercanía de las fiestas de la Vigilia de Espigas. Una vez realizada tal ceremonia, se decidió colocar allí una lápida conmemorativa, que al final se cambió por la idea de colocar un monumento al sagrado corazón de Jesús, siendo México el primer pueblo en denominarlo Rey de la Paz y el Amor. En ese entonces, se vivían tiempos difíciles, tiempos de persecución religiosa donde el gobierno de Plutarco Elías Calles prohibía todo acto oculto religioso en el país, y en donde muchos mártires perdieron la vida por demostrar su fe católica, como el caso de José Sánchez del Río, de 14 años, quien fue torturado y asesinado, pero que nunca dejó de creer en la grandeza de Cristo. La esperanza seguía e inspirado por el pueblo mexicano, el Papa Pío XI decretó de manera universal la festividad de Cristo Rey, hasta que en 1944, después de una ardua lucha y varios intentos, por fin se colocó la piedra definitiva de lo que hoy conocemos, para pedir perdón y por todos los caídos de tal atroz guerra. El monumento a Cristo Rey es considerado el más alto del mundo, mide 20 metros y pesa 80 toneladas, fue hecho en bronce y realizado por el escultor mexicano Fidias Elizondo. A sus pies se encuentran dos angelitos que le ofrecen la corona del mártir y de la gloria. Tras este evento, han surgido varios movimientos, sociedades apostólicas, seminarios y miles de seguidores en conmemoración a la grandeza de Cristo y al valor de los que lucharon y ofrecieron su vida por defender su fe, como es el caso de los Cruzados de Cristo Rey, quienes promueven la doctrina social de la iglesia y llevan una vida de pobreza y castidad. En entrevista para yunfluyo.com, Sergio Alba, seminarista de los Cruzados de Cristo Rey, mencionó. Nosotros somos una sociedad de vida apostólica, ¿qué es esto? Vivimos en pequeñas comunidades, nos agrupamos para vivir en pobreza, castidad y obediencia, pero con la espiritualidad de Cristo Rey. Hacemos que Cristo reine y buscamos que Cristo reine en los jóvenes y en las sociedades. Y de alguna manera nos dedicamos también a promover la doctrina social de la iglesia, para que pueda de alguna manera también reinar Cristo por medio del bien común, por medio de la autoridad y por medio del servicio a los demás. Asimismo, existen acciones juveniles que invitan a la juventud a sumarse a este tipo de eventos y a vivir su fe católica. Mariela Camacho, militante de Acción Católica Mexicana, nos dijo. En el mundo la acción católica surge como respuesta a la invitación del Papa Pio XI, a que nosotros los laicos nos integráramos en la pastoral desde los grupos base en nuestras parroquias. Es importante que nosotros, como jóvenes y cualquier persona como laico, respondamos a la misión que tenemos por nuestro bautismo, que es una misión sacerdotal, profética y regia. Por ello, cada 25 de enero, la juventud católica llega desde muy temprano y de todas partes de la República a las faldas del cerro, que con dadivosidad se disponen a subirlo para ver la monumental estatua y presidir la celebración eucarística. Para YouInfluyo.com, Liliana Jiménez